Problemas estructurales de la justicia en Bolivia. ¿Es nuestra responsabilidad? No. La Constitución Política del Estado establece claramente que es un tema del órgano legislativo. A tiempo de realizar esta aclaración, el presidente del Estado recordó que en varias oportunidades fueron los propios legisladores que empantanaron el proceso de preselección de postulantes a altos cargos del órgano judicial y que son los responsables de haber llegado a esta situación. Ellos son los que en realidad han generado todo este problema. No nosotros, como gobierno nacional, ni nuestra bancada. Miren ustedes. ¿Dónde empieza todo esto? Porque hay que ir al génesis de esto. Yo estaba viendo, siguiendo por los medios de comunicación, el debate que se estaba dando ahí. Se llevó adelante reuniones para determinar la convocatoria. Y allá se aprueba una convocatoria que es el génesis. Hay que recordarlo. ¿Quién ha hecho la convocatoria? Porque hay una cláusula que ha generado todo este problema, ¿no? Que es la cláusula ahí en la convocatoria de la prohibición de la, no sé si es de postulación, pero era la postulación de los actuales magistrados al órgano judicial. Y eso empezó ahí a generar los problemas. Asimismo apuntó que la elección de nuevas autoridades no solucionaría el problema de la justicia y que aquellos que piensan lo contrario están completamente equivocados. Pueden cambiar ahí quienes sean, mañana votación, elección, cualquiera pueden entrar ahí. Igualito no vas a resolver el problema. Y la gente no le interesa, no está pensando quiénes son los magistrados. La gente está pensando, tengo un proceso aquí que está durando 10, 15, 20 años. Estoy en juicio en 15. Eso quiere resolver la gente. Y además quiere que haya un fallo enmarcado en la justicia. El empantamiento en la elección judicial que fue generado por los propios legisladores debe ser resuelto en esa misma instancia y no acusar al Ejecutivo de no haber cumplido con su rol constitucional, ratificó. Por otro lado, la senadora Virginia Velasco exhortó a sus colegas en el legislativo